Bueno, en el día de hoy el gobierno ha lanzado una campaña nacional contra el dengue. Según las autoridades, el gobierno lanzó la campaña nacional de lucha contra el dengue y llamó a la población a integrarse activamente en la prevención de la enfermedad, que el año pasado causó más de 60 defunciones. La campaña, que cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, está orientada a la descacharización, fumigación y eliminación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue después de que el año pasado el país superara los 28 mil casos. Esta jornada marca el inicio de un nuevo esfuerzo colectivo para proteger la salud y el bienestar de todos los dominicanos, dice la nota. El Ministerio de Salud Pública emitió el mes pasado una alerta epidemiológica por dengue ante un aumento de casos en la región de las Américas, que en 2023 registró su peor año en la enfermedad, con más de 4.5 millones de afectados y 2.340 fallecidos por esta causa. Debo decir, en cuanto a esto, que qué bueno que comienza ya una labor puntual, porque hasta ahora solamente habíamos tenido el anuncio. En el día de hoy vi ese lanzamiento, vi al ministro Víctor Atal a decir que esta campaña durará tanto como sea necesario. Ojalá sea verdad. Ojalá no solamente sea un cuadre para quedar bien antes de las elecciones por la temporada en la cual estamos. Porque ahora, desde ahora en adelante, comienza a subir el calor y ustedes verán que vamos a tener casos mayores, un número grande de casos, según algunos epidemiólogos que son expertos en la materia. Entonces, ojalá que no solamente sea en la fecha que estamos, en esta temporada, porque vienen unas elecciones y necesitamos quedar bien. Ojalá sea un trabajo real y que todos nos unamos para luchar contra esto. Qué bueno que se hace y qué lamentable que no se haya hecho, por ejemplo, el año pasado, cuando el anterior ministro de Salud, que es hoy candidato a senador por Santiago, no tuvo la gallardía de casarse con la gloria y hacer el trabajo a tiempo que había que hacer en ese momento. Por eso, en el día de hoy, ustedes ven que el número se acrecentó de las víctimas fatales. Se decía que el año había terminado, el 2023, con solamente 30 y algo de víctimas mortales. Bueno, en el día de hoy se confirmó que eran 62. Yo entiendo que es lo que hay que hacer, hablarle con la realidad a la población, enfrentarlo como esto hay que enfrentarlo. Es verdad que el dengue es endémico, que es una enfermedad que tenemos cada cierto tiempo, pero hay que concientizar a la población que por los efectos del cambio climático vamos a tener una actividad mucho más activa y que tenemos otro serotipo que está circulando con nosotros, que era una información que no se tenía el año pasado y hasta una semana solamente se confirmó esa información porque hicimos una presión en los medios de comunicación con los casos que se dieron a principio de año. Eso dio al traste con que las autoridades tuvieran que enfrentarlo de una manera más clara porque hasta el año pasado o hasta inicio de este año estaban mudos con ese tema. Por eso, siempre que hago este comentario, lamento el hecho de que el doctor Daniel Rivera, de aquí de Santiago, que en ese momento era ministro de salud, no hiciera lo que se está llevando a cabo en el día de hoy. Si eso hubiese sucedido hace unos cuantos meses o a final del año pasado, quizás el dato de esas muertes hubiese sido mucho menor y quizás hubiésemos tenido un cuerpo médico más preparado con unos protocolos actualizados de cómo manejar la enfermedad. Pero muy bien, aunque sea tarde y con todo, y que las autoridades están diciendo que lo estamos haciendo a tiempo. Lo estamos haciendo a tiempo quizás para lo que viene este año. Perfecto. Pero lo estamos haciendo tarde con relación al año pasado, que fue un número también muy grande. Claro. Y que no se decía nada porque como todavía estábamos en campaña. Ahora se dieron cuenta. O estaba comenzando la campaña, entonces teníamos que hacer mutis. Ese ministro que ahora está... La muda. Está en licencia. Digo el mudo. En licencia, el mudo. Estaba calladito, no decía nada, y la situación saliéndose de control. Cuando se sale de control, entonces a principio de año, hay que hablar con la verdad, decir todo lo que estaba pasando, y hacer esta campaña que se está haciendo. Qué pena que haya sido un poquito tarde. Que dijo el director de epidemiología el día de ayer, que este año será aún peor. Sí, sí. Será aún peor. Por los mismos efectos del cambio climático. Lo que es la actividad del dengue. Y por eso se está también lanzando esta campaña, supuestamente, me dicen a tiempo. A tiempo para lo que puede venir este año. A tiempo para lo que puede venir este año. Pero que desde el año pasado estábamos viendo el comportamiento. Exactamente. Debió actuarse el año pasado. Que lamentablemente fueron muchos los jóvenes, a nosotros que nos tocó de cerca también, demasiado cerca, fueron muchos los jóvenes niños que se nos fueron el año pasado. La pregunta mía es la siguiente, Germán, porque yo veo que esto ataca más en la juventud o en los niños. No, eso no tiene que ver. Claro, los jóvenes, los niños y los adultos mayores son más propensos por su... Te digo porque siempre uno que escucha, uno oye que murió un niño de dengue, pero casi tú no escuchas que murió una persona, o sea, un mayor. Son más delicados, tienen menos defensa y ese tipo de cosas. Incluso los instructivos te dicen que los niños y también las personas adultas son los más vulnerables. Porque, por ejemplo, a mí en una ocasión me dio dengue y yo pasé ese dengue en la calle caminando. Procura que no te dé otra vez. Para ir y para abajo. Porque cada vez que da... ¿Y repite? Cambia. Sí. Yo pensaba que no repite. Y cada vez cambia y cada vez da peor. Ok. Hay que cuidarse. Sí. Hay que cuidarse. Esa es la realidad. Yo me voy a fumigar yo mismo. Y por eso, por eso, hay que hacer hincapié en que la primera línea de defensa es usted, en su casa, ¿verdad? De tratar de no tener esos cacharros, esas cuestiones. Mucha gente no entiende que el agua limpia, este mosquito, no tiene que ver, no tiene miramiento con que el agua sea limpia o sea sucia. Porque antes decían, no, que solamente en el agua limpia. Ahora se ha demostrado por ahí, por Sudamérica, que no importa, no respeta agua limpia, agua sucia. Además, el cambio climático está haciendo que estos mosquitos vayan a poblaciones que antes no podían visitar por la altura, porque era más frío. Ya no. Como el cambio climático ha cambiado el clima. Entonces, ahora tenemos ciudades que antes no tenían esa situación y ya la tienen. Además que el virus también ha mutado y se ha hecho más resistente. No, y que tenemos otro serotipo que no era muy común circulando en la República Dominicana. Mira, hay un artículo aquí que cuenta, que dice por qué a los niños son más propensos a desarrollar el dengue. Esto se debe a que de los cinco serotipos de la enfermedad en el país, tenemos tres. La DN1, la DN2 y la DN3. Por la edad de los niños, su sistema inmunológico desconoce de estos microorganismos, ya que en los adultos es más probable que sí, que su defensa ya haya creado anticuerpos para ellos y por tanto tengan una resistencia mayor. Exactamente. O sea, el organismo todavía no conoce eso. Exactamente. Porque a ti te pudo picar el mosquito y inyectarte el microorganismo y tu cuerpo reaccionar, tus defensas, pero ya el cuerpo tiene ese microorganismo. Ahora, ese mosquito es tan maldito que él nada más pica una vez y se muere. No, no. No, de que pique y se muere. ¿Quién dijo eso? No, eso no es verdad. Es la única abeja que hace eso. Él tiene como... No, no, no. Él dura como 30 días su expectativa de vida. Como 30 días. Azarando. Sigue azarando. 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 Y vuela alrededor más o menos unos 800 metros. O sea, no es que... No, espérate. Unámonos todos con esa campaña contra el dengue. Vamos a luchar. Vamos a hacer que las cosas pasen. Y vamos a esperar que esta campaña realmente se mantenga todo el tiempo que sea necesario. Porque este año vamos a tener mucha actividad con relación al dengue y no nos podemos descuidar. Gracias.